En el viejo ropero hacía una carta, esa carta revelaba tu traición Yo no sé cómo has podido hacerme eso, es increíble que no tengas corazón Sacrifiqué todo, todo cuanto tengo, dediqué mi vida a tu felicidad Me pagabas traicionándome en la ausencia, mientras yo mataba el pan de nuestro hogar Se me rompe el corazón de la vergüenza, en pensar en tu descaro criminal En la carta él te dice que te quiere, lo creo yo, yo lo creo Tienes el don de ser joven y bonita, también tienes la gracia de engañar Aunque yo muera de tristeza, hoy te digo, mira anda vete Que si él te ama a la mitad de lo que te amo yo, serás amada Y grandemente transcurrirá mucho más tiempo al descubrirse tu falsedad En la carta él te dice que te quiere, lo creo yo, yo lo creo Tienes el don de ser joven y bonita, también tienes la gracia de engañar Aunque yo muera de tristeza, aunque yo muera de tristeza, hoy te digo, mira anda vete Que si él te ama a la mitad de lo que te amo yo, serás amada Y grandemente transcurrirá mucho más tiempo al descubrir tu falsedad Te digo, mira Y la carta él te dice que te quiere, yo lo creo yo, yo, yo lo creo Tienes el don de ser joven y bonita, también tienes la gracia de engañar Aunque yo muera de tristeza, hoy te digo, mira anda vete Que si él te ama a la mitad de lo que te amo yo, serás amada Y grandemente transcurrirá mucho más tiempo al descubrirse tu falsedad Que bálvara, mi hermano, me engañaba Y que yo sigo Andando Te va machucar, te va machucar, te va machucar, te va machucar Andando Machucar, machucar, te va 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 mach Gracias por ver el video.